Hola, mi proyecto debe ser escogido porque mi principal objetivo es tener y traer clientes extranjeros y eso significa generar divisas para el país, ya que al ir a cada municipio que pienso llevarlos a remar pues ayudarían a la economía local. Estos municipios normalmente son pequeños, San Carlos, Carolina del Príncipe, entre algunos que tengo en mente para llevarlos.